Este es La Mecha Girma, un atleta etíope que en los últimos años ha destacado de una manera espectacular. Su nivel fue tal que en esta temporada fue capaz de romper dos plusmarcas mundiales históricas. La primera de ellas fue la de los 3.000 metros planos bajo techo que estaba en poder el mítico Daniel Kome. Y la segunda fue la de los 3.000 metros con obstáculos, igualmente una marca histórica que estaba ya más de dos décadas vigente. Sorprendió al mundo con su gran nivel mostrado. No obstante, un corredor como el marroquí Sofian El Bacali que tiene una marca personal más lenta que Girma, Ha sido capaz de relegarlo a la segunda posición en los últimos tres eventos de gran escala. El palmarés de Girma muestra lo cerca que ha estado de conseguir el oro, pues tiene tres preseas de plata mundialistas y una presea de plata olímpica. Fue sorprendente cómo perdió en el último campeonato del mundo, ya que llegaba como el máximo favorito. Sin embargo, no pudo ante la experiencia de Sofian El Bacali, quien nuevamente relegó al etíope a la segunda posición. ¿Crees tú que en los próximos campeonatos del mundo, Juegos Olímpicos por fin se pueda hacer con el oro mundialista? Déjamelo acá abajo en la caja de comentarios.